El amor perdona, cuando amas de verdad tienes que aprender a perdonar, a olvidar, a salir adelante, a seguir y pues básicamente de esto habla, es tan real y es tan bonito que al final del día todos merecemos una segunda oportunidad. Me dijo que como a ningún otro me amaría y que ella sin mí se moría. Tras darse a conocer el fin de la relación entre Belinda y Cristian Odal, ambos intérpretes han estado en el ojo del huracán, sin embargo de la que más se habla es de Belinda, la también actriz se ha visto envuelta en diversas polémicas, una de las más fuertes la señala de haber pedido una enorme suma de dinero al intérprete de Regional Mexicano, asegurando que estaba demasiado endeudada. Al momento de darse a conocer esta noticia, varios internautas señalaron que otras exparejas de Belinda, la habían señalado de lo mismo, al parecer Beli les decía a ellos que les prestara una fuerte cantidad de dinero para pagar unas deudas que ella tenía, al final parece que nada de esto era cierto. Ahora Belinda y Cristian Odal ya terminaron, pero a través de redes sociales aseguran que Belinda ya encontró a su próximo objetivo. En redes sociales está circulando una foto, donde podemos ver a Belinda al lado de un deportista especializado en la UFC. A decir verdad, en esta foto podemos notar que Belinda no está extremadamente contenta, claro, a comparación del deportista. Sin embargo, la cuenta Chamonique en Instagram hizo notar que Belinda ha hecho esto con sus últimas parejas, en cuanto termina con una, ya tiene en la mira a su siguiente objetivo. Empiezan a salir diferentes fotos a su lado y después aseguran que ya están en una relación. Si bien los seguidores de Chamonique señalaron a Belinda como una interesada, hicieron énfasis en que ahora Belinda, como ya no está con Cristian Odal, está buscando a su siguiente pareja, la cual debe de tener algunas características indispensables para que la cantante lo considere como su novio, principalmente que tenga mucho, mucho dinero. Y ya, es todo. En la cuenta de Chamonique en esta fotografía, varios internautas escribieron en los comentarios lo siguiente. Ya valió. Pobre c***o, es su próxima víctima. Pobre muchacho, que cierren la caja fuerte. Esta es la próxima víctima en la mira. ¿Cuántos más, Beli? ¿Cuántos más? Ya anda buscando a su nueva víctima. Semi malevón. Vale la pena mencionar que también hubo muchísimas personas quienes salieron apoyando a Belinda, asegurando que la cantante es libre de continuar con su vida, de seguir hacia adelante, y que no debe de quedarse en su casa llorando por su ruptura. Por otro lado, otras personas también dijeron que Belinda simplemente quiere llamar la atención del público, principalmente llamar la atención de su expareja Cristian Odal, así como diciéndole, mira, ya te gané, ya me adelanté y tengo una nueva pareja. Además de esto, en el perfil de Instagram de Chismes de la Chula, también se publicó esta fotografía, pero en la descripción escribieron a c***o boxeador de artes marciales mixtas, Jair el Pantera Rodríguez, de colgarse del escándalo de Belinda y Nodal al postear una fotografía con la cantante y poner un emoji levantando la mano. La foto es vieja, pero la publicación tuvo todo tipo de comentarios, muchos de ellos de b***o hacia la cantante, por lo que el p***o limitó los comentarios y tampoco permite que agreguen su nombre en alguna publicación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.